¡Suscríbete al canal! Un juego de 2019, un roguelike de cartas, a lo que va haciendo falta en el canal, muy parecido al mitiquísimo Slade Spire, un juego al que también le dedicamos más de 100 capítulos, una serie larguísima y que yo disfruté un montón, pero bueno, los desarrolladores de Slade Spire han decidido abandonar el juego, no sé por qué, un juego que tiene un éxito increíble y que se mantenía vivo simplemente por los mods, porque la verdad que los desarrolladores lo abandonaron absolutamente. Me da mucha pena, pero bueno, algún día espero de corazón que lo recuperen, que le hagan rework al blindado, a la silenciosa, que añaden más contenido y bueno, me encantaría retomar la serie Slade Spire, la verdad. Pero bueno, dicho esto, vamos a probar Night of the Full Moon, que parece un buen sucesor, yo os digo, es de 2019, o sea, no es reciente y es, lo más importante de todo, free to play, ¿vale? Es gratis, podéis jugarlo directamente en Steam sin pagar nada, así que os lo voy a dejar en la descripción y podéis jugar vosotros mismos. Me ha sorprendido que esté en español, no sé si simplemente serán los menús o el juego también, porque en Steam no parecía reflejado el español como un idioma del juego, así que, una llena, ¿esto qué es? No parece que sea nada. Nueva aventura, diario, logro, a ver, nueva aventura. Normal, difícil. Vale. Ah, somos caperucita roja, ¿no? Caballero. Dificultad, vale. Caperucita roja y su abuela dependían la una de la otra para vivir, y a menudo los niños la intimidaban. Como resultado, no tenía muchos recuerdos felices de su infancia. Sin embargo, había aprendido a usar su cerebro y sus puños para sobrevivir. Caperucita roja ha sido durante mucho tiempo la única niña que se ha atrevido a ir al bosque con cazadores. Con el tiempo se volvió más ágil y ganó más oro de su presa. Quizás algún día logre su sueño de construirle una casa a su abuela y ya no tendrán frío ni hambre. Monja. A lo mejor, caperucita roja no le gusta usar la violencia... ¡Ah, vale! Como los personajes, ¿no? A ver. No le gusta usar la violencia para resolver problemas. Las heridas superficiales son mucho más fáciles de tratar que las del corazón y el espíritu. Este es el lema de caperucita roja. Quizás esta sea la razón por la que ella es más comprensiva que los demás. Va aumentando la dificultad, ¿eh? Con cada clase. Aunque el estudio de la magia negra está estrictamente prohibido en la ciudad, la curiosidad de caperucita roja no puede reprimirse. Lo que es aún más sorprendente es que la bruja ha tenido mucha paciencia al guiar a la niña. Desbloquear ahora. Comprar paquete de expansión de maga. Desbloquear nuevas clases, cartas y más. A ver cuánto cuesta esto. Edición de coleccionista. Portada exclusiva. Aventura en el castillo. ¡Ah, claro! El contenido completo hay que comprarlo. Por eso es free to play. ¿Y la edición completa cuánto cuesta? Os lo digo ahora, ¿vale? ¡Seis euros! ¡No está nada mal! ¡Seis euros! Y te trae uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis DLCs. No está nada mal. Modo. Esto es lo mismo, ¿no? Sí. Claro, de ahí que sea free to play. Podrás probar simplemente lo que te trae el juego. Hombre lobo. Comprar paquete de expansión de boticaria. Hombre lobo. Casa de almas. ¡Ey! Está llamando mucho la atención este juego, ¿eh? Vamos a ir con el caballero, ¿no? Iniciar. ¿Se me escucha? ¿Tengo audio? Sí. 15. Vale, esto es el oro. Pueblo. Páginas restantes, 16. Valor actual 0. Siguiente recompensa 0. Ok, ok. Bautismo. Selecciono una carta desde el baraja para mejorar. Enfriamiento 5 combates. Esta es mi baraja, ¿no? Tengo puñal. Ataque básico. Ataque básico. Este porque hace 1 y este porque hace 3. Bueno. Y ejecutar. Inflige 2 daños. Si la salud de los objetivos de esta carta está por debajo del 30%, inflige 20. Dios. Bendiciones 0. Mi vida, supongo. Para subir de nivel. Usar cartas de acción cuesta acción. Cartas de acción cuesta maná. Y renacer. Cuando seas herido gravemente, resucitarás. ¿Y tú? Bueno, ahí se queda. No estoy seguro de si mi hipnotismo tiene algún efecto en los perros. Hipnotizador de nivel 1. Casi puedes distinguir a un hombre extraño sosteniendo un reloj de bolsillo. Ah, tengo que elegir con quién pelear. Tienda de Grimalkin. Mis bienes son de fantástica calidad y a precios bajos. ¿Está durmiendo? ¿Realmente durmiendo? Pero porque se... ¿Está mal esto que se ve aquí? ¿Es un aleteo o qué es? Murciélago, señoriento y hipnotizador. Enflementos en el combate. Se hicieron una carta desde el menú para mejor... Bueno. Yo qué sé. Mejoro esta, ¿no? ¿La he mejorado de gratis? ¿Pero está bugueado? Esto está bugueadísimo, ¿no? Inflige dos de daño cuando dos cartas de ataque son jugadas. Está bugueado. No se ve aquí el... Vampirismo. Inflige dos de daño y recupera esa misma cantidad de vida. Vale. ¿Y ahora qué? ¿Fin del turno? ¿Qué ocurre? Ah, vale. Creo que está bugue, ¿eh? Igual tengo que reiniciar el juego. ¿Puedo mantenerla? Vale, ataque básico. Se queda pilladísimo. ¿Ya hacía yo que se veía raro el tema de la imagen esa? Espera, a ver. ¿Puedo jugar? Tarda un montón, ¿eh? ¿Cuántas acciones puedo hacer? Ganar. ¿Volver a plantel principal? Sí. A ver, vamos a ponerlo en inglés. Voy a ponerlo en inglés, ¿vale? Que igual por eso está mal el juego. No sé. ¿Vale? De hecho, voy a reiniciarlo. Jugar. Recordemos que es un free to play, ¿eh? Para no exigirle tanto. Pero además, me gustaría que fuese bien. Continue. No, está bugueado igualmente. Dice que una vez le dio vida a Pinocho. Y las zapatillas de cristal a Cenicienta. Vamos a luchar con el hipnotizador. No entiendo, ¿por qué se ve así? El enemigo pierde dos acciones. Vale, fantástico. Pues no puedo hacer nada, ¿no? ¿Mi siguiente turno? Qué pena que sí. Pero, ¿por qué se ve así, chicos? ¿Será la resolución, quizá? Dice, ¿cómo podemos saber que lo que estamos experimentando no es un sueño? ¿Cómo te despiertas? ¿Quién es el soñador? Ignorarle. Ve al bosque negro y encontrarás la respuesta. Reputación más dos. Eh, he subido de nivel. Más tres dineros. Me aumenta la vida máxima a 26. Gano una acción más. Aumenta mi vida máxima. Una acción más. Vas quemando las cosas que te van saliendo. ¿Y esto? Reputación dos. Siguiente recompensa en cuatro. ¿Y esto era? Coraje cero. Siguiente recompensa en cuatro. Vale, pues vamos a hacer una cosa. Vamos a volverlo a poner en español. ¿Portugués? ¿Frances? What? ¿Dónde está el español? ¿Dónde está el español? ¿Dónde está el español? No sé dónde está el español. Hostias. No sé dónde está el español, chicos. Ups. ¿Qué pasado? Ay, los free to plays, los free to plays. Nah, continuamos. Ya está. Vamos a jugarlo en inglés y ya está. Esto es la tienda. Puedo ir cuando quiera. A ver, la... ¿Esto es el deseo? El hada. ¿Dinero? ¿Una carta regalo? ¿O la vigilancia del águila? Dice, ¿Counteréas la primera carta que juega el enemigo en cada combate? ¿Ganas 40 de oro? Hostia, la tienda tendrá un descuento el 50%. Pero lo del águila es muy bueno también, ¿eh? Voy a ganarme la bendición del águila. Es una bendición. Little Rock. Pequeña roca. Dice, clica en la... En la X. De arriba a la derecha. Para dejar el evento. ¿Cómo que dejar el evento? Patear la roca. No pasa nada. Vamos a ver la tienda. Swift Strike. Haces 3 de daño y robas una carta. Haces 3 de daño y recuperas la misma cantidad de vida. Esto es demasiado bueno. Destinos duales. Haces 9 de daño a un enemigo. Y 2 de daño a ti misma. Venga, compreme esto, ¿eh? Muy buena. Ahí puedes entrar cuando te dé la gana. O puedes descartarlo, claro. La roca esta no la entiendo. Un cofre. A ver si tu turno ganas 5 de armadura. Equipamiento. Ah, que puedes equiparte cosas. ¿Cómo te equipas cosas? Ah, como reliquias esto. Son como reliquias. Lumberjack. Lumberjack es el... ¡Cállate! Tío, no me sale el nombre. El de la madera, coño. 11 de vida. Pero ¿dónde están los personajes, tío? Va, supongo que le countereo la primera acción, ¿no? Supuestamente. Esto. Counter. 3 de daño y ganas 3 de armadura. Venga, counter. Counterado. Pero se queda pilladísimo aquí. Siempre después del turno del enemigo se queda muy pillado el juego. Vale, viene Strike. Esto no puedo serlo todavía, ¿verdad? Uno de daño. Lo puedo soportar. ¿Puedo hacer dos acciones? ¿Cada turno? No, podría ser más, ¿no? Dirk. Vale, aclara... Ah, vale. Esto te lo equipas. ¿Veis? Te lo equipas. Cuando te viene. Como esto. Y es como si fuese un bufo. Las habilidades pasivas, ¿no? Eso es bastante guay. El poder de la Lady Spire. Los poderes. Me vas a casar conmigo. Te ayudaré a buscar a la abuela por la mañana. Cállate, tonto. Preguntarle al carpintero. No, preguntarle acerca del carpintero. Le estoy buscando también. Reputación más uno. Vale. ¿Seis dineros? Sigo sin poder hacer nada con la piedra, ¿eh? Esto tiene que haber algo. Esto tiene que ser algo, ¿eh? Esta piedra. Vendas. Un suministro de emergencia que cura las heridas, ¿no? Recupera tres de vida. ¿Y si lo descarto? Páginas restantes, 10. El Scarecrow. Esto es el espantapájaros. Tío, me da mucha pena que se vea así. Pero, ¿se me ve solamente a mí así? Toma, counter. ¿Esto qué es? Al principio de tu turno ganas uno de maná por cada marca en el totem mágico. El totem mágico gana una marca. ¿Y el maná para qué es? Igual es un mega ataque o algo así, ¿no? No le mato, ¿eh? Hace dos de daño. ¿Cómo? Hace dos de fuego, dos de agua y dos de electricidad. O sea, seis de daño. O sea, pasa por no haberle podido matar. Le he dejado uno. Vale, te muerto. Y subo de nivel. Vámonos. Vida máxima aumentada y desbloqueado. Combo. Copia la siguiente carta usada. Calldown, dos combates. Muy guapo. Ah, mire, puedo llevarme algo. Equipamiento. ¿Cómo? Ah, el equipamiento que puedes llevar en combate aumenta más uno. O sea, que puedo llevar ahora más de una sola carta de equipamiento, ¿no? Hace dos de daño si el enemigo pierde todas sus acciones y recibe dos de daño por cada acción perdida. Uf, eso es muy bueno, loco. O sea, las dos cartas son muy buenas, ¿eh? Son muy buenas. Pero esto yo creo que le anulas completamente el turno, ¿eh? Cofrecito. Dios. Stab attack. Hace nueve de daño penetrante. Fugitivo, leo el tres. Joder, pero quiero ver a los enemigos. Dale, equipamiento. No me daño. Counter. Tu, 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 tu. ¿Cuánta vida tiene? Me acaba de quitar una carta, ¿eh? Me acaba de exiliar el mazo. Hijo de puta. Esto es la que quería utilizar. Bueno. Tiene 128 de vida, perdón. ¿Esto qué es? ¿Un boss? ¿Esto qué es? Ah, vale. Ah, sí, es un boss. Toma. Bobo. Tres armaduras al principio de cada turno. Eso está muy bien. Hostia, pues voy a tardar 20 años en matar al boss, ¿eh? Con estos turnos tan lentos. ¿Pero por qué está tan bugger? Voy a mirar en Steam. Voy a mirar en Steam, ¿vale? A ver si hay algún tipo de parche con el que se haya jodido el juego o algo. Lo voy a matar mañana. Lo voy a matar mañana. Va muy lento. Por favor, si el juego tiene muy buena pinta. Quiero disfrutarlo. No puedo volver a hacer esto, ¿no? Dos combates. ¿Habrá alguna forma de arreglarlo? Poniéndolo en modo ventana, quizá. El equipamiento. Creo que me va a acabar matando él porque no tengo daño suficiente para bajarle 100 de vida antes de que él me mate. Si cada turno le quito 4 o 5. No le quedan acciones, ¿no? Ah, no. Sí. Sí que le quedan, sí. Esto no sé muy bien qué es. Voy a mirar el maná. ¿Para qué vale, sabes? Tengo que guardar esto. Tengo que guardar esto porque tengo que bajarle entonces a 30 de vida, más o menos, y matarle. El 30% de 128, ¿cuánto es? Serían 12 y 12, 36. ¿Más o menos? ¿36? Más o menos por 36 de vida le puedo guanchotear, ¿no? Bueno, guanchotearle, quitarle 20. Es que no sé por qué se ve tan mal. Es que ni siquiera veo el personaje. Dos de daño, ¿sabes? Le he quitado dos de vida porque se ha curado una. En fin. A ver. ¿Qué va, tío? Aquí vamos a estar media hora, ¿eh, chavales? Aquí vamos a estar media hora. Sí, él va a acabar matándome. A ver. Settings. ¿Se puede poner en modo ventana? A ver. Igual poniéndolo en modo ventana se arregla, ¿sabes? Nah. Se ve igual, ¿no? Se ve igual. Qué pena, la verdad. Me da muchísima pena, ¿eh, chicos? Porque tiene pinta de buen juego. Tiene pinta de juegazo, pero no entiendo por qué se ve tan mal y por qué los combates van tan lentos. En fin, yo creo que igual le acabo metiéndole algún parche para arreglar esto. Cuando lo hagan, si queréis, seguimos con la serie, ¿vale? Pero ahora mismo es injugable. O sea, chicos, es injugable. Porque si el combate fuese más deprisa, posiblemente al boss igual le podríamos matar, pero ahora mismo no. Lo que no entiendo es por qué han pasado de tener 10 de vida a tener 128. O sea, no puedo matarle. Le quito a veces 3 por turno. Pero bueno, chicos, si lo arreglan, os prometo que traigo otra vez el juego, ¿vale? Que pinta muy bien. Espero que os haya gustado. Recordad que podéis suscribiros. ¡Eh, no salió la alerta! ¿Qué ha pasado? Ahí está. Suscribiros, activad la campanita, dejad de un buen like, que esas cosas ayudan un montón, aunque no lo creáis. Porque mejoran el algoritmo del vídeo para que se recomiende a más gente. Y poco más. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. Chaito. 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 Chaito.